¡Hola, Anita! ¡Hola! ¡Qué planazo! ¡Planazo de sábado a la tarde de lluvia y de aislamiento! ¿Cómo estás? Muy bien y muy feliz. Estoy viendo quienes están uniendo y me da una gran felicidad estar más cerca que nunca cuando las circunstancias nos han puesto en esta situación de confinamiento, ¿verdad? Así que, muy contenta. Me hago la idea que es uno de los tantos cafecitos que tomamos juntas. ¡Salud! Estoy acá. Yo acá está como un té de jengibre, limón y miel. Me estoy tomando para esta tarde lluviosa. ¡Hora de café con leche! Así que, contenta, contenta, Jorge, de estar con todos ustedes y con todas ustedes y compartir un poco estas vivencias de una situación que es absolutamente excepcional y que no teníamos registro. Bueno, mirá, tenemos un montón de cosas para charlar con vos en esta tarde de amigas. La primera que me encantaría conversar con vos es sobre la moda como un fenómeno sociológico hoy, ¿no? O sea, la moda tiene un costado como más, no sé si es no, pero más de la que nos gusta vestirnos y nos gusta comprar ropa y nos interesa la moda en sí misma. Pero también es un fenómeno social muy importante, ¿no? Entonces, me gustaría que me cuentes un poco qué pensás en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa hoy con todo eso? Bueno, hoy particularmente estamos atravesados por una inmediatez y una ocupación y una preocupación. En la Argentina, la industria textil, hablo de la industria textil en general, es una generadora importante de empleo. Después podemos ver los matices, ¿no? Yo estoy a favor del empleo que dignifica a las personas y no que las somete. Pero es muy importante como factor de incorporación laboral y sobre todo incorpora una mano de obra, que es la mano de obra de las mujeres, y que le permite un escalón en sus posibilidades de ascenso social y de adquirir nuevas habilidades. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, veníamos de una situación de recesión importante y estamos viendo a casi 40 días de cuarentena o de distanciamiento social obligatorio que las actividades, se habilitó el comercio online, pero las actividades están en una pausa que es una pausa preocupante. Hemos tenido noticias de convocatorias de acreedores, hemos tenido noticias de ceses, suspensiones, reducciones salariales, y la verdad que estos últimos días, gran parte de la actividad que tiene que ver con la actividad del oficial fue ir a las fuentes para recabar en los sectores que están implícitos qué es lo que va a pasar. Este es el presente. La moda es una actividad muy interesante, muy rica, siempre digo que texto viene del latín, textere, trama, textura. Entonces, lo que diría yo es que en esa urdiembre nosotros lo que contenemos son fenómenos sociales, políticos, económicos, religiosos, con perspectiva de género, esa herramienta que facilita socialmente la construcción de una identidad. Vestirse es inherente a la condición humana, y es la posibilidad de ejercer el trato social. O sea, salvo una situación de vulnerabilidad extrema, o una situación de catástrofe, las personas nos vestimos para vincularnos con otras personas, y nos vestimos de acuerdo a esta intuición que tenemos sobre el mensaje que les podemos dar. A mí me gusta la moda que facilita, no me gusta la protección que acoraza, pero es un fenómeno complejo, y sobre ese fenómeno complejo hoy también estamos reflexionando. O sea, como cualquier circunstancia en la que están involucradas las personas, no es muy predecible el día después. Claro. Pero qué cosa, o sea, como hay muchos amigos y amigas que se subieron, vamos a hacernos un par de preguntas que son las que nos hemos hecho a lo largo de estos días, acá en Madrid, en París, en Santiago de Chile, en Lima, en todas partes. Creo que lo que quedó al descubierto es cómo nos vestimos, para qué nos vestimos, para qué nos vestimos, para quiénes nos vestimos, qué rol tiene esa segunda piel que fabricamos todos los días, cómo nos vestimos para estar en casa. Y la verdad es que hemos llegado a un montón de conclusiones. Nos faltan determinados básicos. Nos dimos cuenta que había una prenda rarísima, nos parece rarísimo ponernos un blazer hoy, y es muy raro agarrar una cartera. Tenemos la misma cartera todos los días para hacer las compras. Entonces, en esta situación, yo creo que hemos tomado un contacto profundo con esta cuestión tan simbólica que es nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo cuando está amenazado por circunstancias externas, y lo que le pasa a nuestro cuerpo en situación de inferioridad. Entonces, bueno, es un fenómeno complejo, estamos en una situación compleja. ¿Cómo vamos a salir? Yo soy muy optimista siempre, y tengo mis motivos para ser optimista. Yo vengo de una familia que vivió las tres guerras. La Primera Guerra Mundial, mi bisabuelo, que murió a los 101 años, la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Civil Española, mi tío Raimundo combatió por la resistencia. Entonces, no tengo más remedio que ser optimista. La historia de esas personas terminó concluyendo en el sur, en la Patagonia, en Puerto Madryn, y nos obligó a mirar el mar, que era el lugar donde iban y venían los barcos, y que nos unía con los que queríamos que estaban lejos. Entonces, yo creo que esta pandemia va a tener un fin. Estoy segura que va a haber un modelo de sociedad que se va a modificar, y creo que a la hora del vestir vamos a pensar de qué manera nos vamos a permitir una mayor expresividad con nuestros sentimientos, y que cuando vamos a comprar, hoy, por ejemplo, es el día del Fashion Revolution, ¿no? Este episodio trágico en Bangladesh. Entonces, yo creo que vamos a seguir teniendo apetitos de moda. O sea, nos va a gustar ponernos antioquos bonitos, o pintarnos los labios, o un perfume, pero quizás, después de esta experiencia, vamos a pensar cuál es nuestra contribución hacia otras personas, y hacia el medio ambiente, cuando nosotros vamos a consumir. Alguien dice, no seremos los mismos. No, no seremos. Pero yo quiero creer que vamos a ser mejores. Total, yo también. Hablemos un poco, que me encanta de estas charlas que das, sobre marca personal, y de tus experiencias en ese sentido, porque me parece que está bueno, porque también es un eje de transformación, ¿no? Bueno, las charlas de marca personal, la verdad que no se me ocurrieron a mí, se les ocurrieron a las chicas de la cápsula moda. A la mañana tomábamos un cafecito, y hablábamos, y ellas empezaron su proyecto, que era algo que nos parecía muy lindo. Y creo que hoy en redes, esto es un dato útil, y es que cada una de las personas que nos siguen, y que hoy están sumadas, y que de pronto tienen un proyecto online, o que tienen un oficio, o que tienen un don, o un talento, pueden ayudar online, en clases, para escuela primaria, o pueden desarrollar algo. Cada uno de nosotros puede desarrollar una versión que profesionalmente les signifique una posibilidad de negocios. Y negocios en el buen sentido, la herramienta digna que nos permite autosustentarnos. Entonces, los talleres de marca personal tenían que ver con eso, ¿no? Con cómo identificamos, cómo identificamos lo que queremos hacer, qué herramientas productivas podemos desarrollar, cómo vamos a manejar las redes, porque las redes son importantes y pueden transformarse en nuestras aliadas, cómo vamos a manejar nuestra propia imagen, haciendo una decisión de lo público y lo privado, y ese ADN emprendedor lo tenemos todos. Y el mayor capital que tenemos es nuestras ganas de hacer y estar adecuados justamente con eso, con las circunstancias. Y esto, mira, quiero limpiar esto con lo que decían antes de las mujeres, y vos decías, bueno, todas, nada, tenemos el derecho a ser felices, ¿no? Y digo, para ser felices uno tiene que poder conectar con el deseo, ¿no? Y es difícil para las mujeres conectarnos con nuestro deseo. Entonces, primero conectar con el deseo, ¿no? Importante. Y de ahí sacar esto que vos estás diciendo, ¿no? Este ADN emprendedor, estas ganas de hacer, y de buscar también personas a nuestro alrededor que nos ayuden y personas que nos ayuden, que nos ayuden a pensar y que nos abran puertas, ¿viste? Esta cosa, y acá entra la soloridad, por ejemplo. ¿Sabés qué? Desde acá, ¿sabés qué les decimos? No todos, ni todas, quizás, tuvimos a personas a nuestro alrededor que nos miraron con profundo amor y nos dijeron que éramos únicas y que podíamos hacerlo todo. Hay muchísimas personas que han sido muy vulneradas, que han sido muy maltratadas, que en ese maltrato perdieron toda la confianza. En estos tiempos volvimos para atrás y dijimos, el dedito así, no, sos libre, sos independiente. ¿Qué tenemos para darnos? Y para mí, este es el eje de la soloridad, pero también es el centro del amor. ¿Qué tenemos para darnos entre nosotros una mirada amorosa? A ver, por favor, ¿cuál es la mirada amorosa? Es simplemente mirar a otra persona como queremos que nos miren a nosotros. Y decir a cada una de esas personas, a nuestros alumnos, a nuestros lectores, en mi caso, a nuestras audiencias, ¿sabes qué? Yo te quiero, yo te respeto, yo creo en vos y como creo en vos, vos lo podés hacer. Tenemos que subsanar porque el maltrato, el maltrato existe y vulnera, y se hace puertas adentro. El maltrato es inherente a la enseñanza. Muchas veces hemos sido educados en claustros, universidades y demás con personas que se regocijaron marcándonos de manera cruel el error. ¿Y sabés qué es el error? El error es fabuloso. Exacto. El error que yo cometí en tren de aprendizaje es una matriz y si yo no tengo esa matriz no puedo aprender. El error es un tesoro, ¿no? Claro, entonces, viste, empezar como cuando hablamos de marca personal lo que te encontrás es que hay personas que son muy humildes y te dicen humildes de alma, ¿no? Entonces te dicen no, ¿y yo cómo voy a contar que tejo esto? Y vos le decís pero esto que tejés es maravilloso. Sí, pero yo no sé hablar o me da vergüenza o cómo voy a tener un Instagram. Es una pavada enseñarle y hay un motivo de orgullo que es reivindicatorio. una vez que las miradas de los demás me dijeron che, qué bonito lo que estás haciendo y una vez que yo logré un intercambio, un canje, logré cobrar por lo que hacía, también mi estima va a ir creciendo. entonces lo que yo digo cuando hablamos de moda, de imagen, de marca personal, olvidémonos de todas esas ideas patriarcales y hegemónicas que nos han hecho creer que las personas tenemos que entrar en un molde y que dentro de ese molde que entramos tenemos que ser de determinada forma. Tenemos que aprender a ver en diversidad. yo no tengo la fórmula, o sea, mi maestro que es mi aliado feminista, mi hijo, muchas veces me dice que está muy mal lo que dijiste y le digo tenés razón, como nos pasa con otras generaciones que tienen unos niveles de apertura y la verdad que no soy excesivamente idealista, creo que lo podemos hacer.